Es que andan quebrando las llaves, corre, este tren Es que deslizón, que no hay como ahí Bueno, hey, las copias de las llaves, si las trajo, aquí lo estamos esperando, vengase Porque se helató Estaba llenote, por eso de las pinches que están regresando a los morridos de la escuela Estaba llenote, pero ya vengo ya Corre, le puedes, aquí lo calmamos, en corto, carnal Porque ya es tarde, ese pedo me los bloquea, compa A ver, mire Esta le traje las grandes para que no se le pierdan La pinche ¡Ay, carnal! Nuestro hijo hace que le copia No hijo, nunca nada Voy a la pintura de papelería.